Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando victoria 2 con el imperio turco o el imperio otomano o turquía como quieran decir, es lo mismo Lo habíamos dejado luego de que, bueno, realmente no recuerdo, creo que si habíamos colonizado y habíamos ido a la guerra con Persia también Habíamos hecho esas cositas, me tomé la libertad de hacer un Causus Belli para adquirir algo de por acá Y creo que vamos a adquirir esta parte de acá que es Croacia, porque tienen oro si no mal recuerdo Así que vamos a ir acá, Croacia, Croacia, Croacia Llamar aliados y vendrían todos menos Brasil, bueno, Brasil es el menos importante Lo siento Brasil, no te quiero insultar, pero si somos honestos, como que me llama, como que me es más importante Alemania que vos Bueno, si Alemania se metió, no, no me extraña Y encima los austricos están, sí, efectivamente están, también contra los franceses, pobrecitos Los estamos abusando, pero bueno, es lo que es Oh yes ¿Qué es esto? Oh, oh, oh Oh, oh, esto no es muy bueno, eh Esto no es muy bueno Bueno, bueno, Francia, digo Francia, por supuesto Japón, mis buenos amigos Parece que nosotros, básicamente nosotros trolleamos a los armenios y ellos trollean a los chinos Es la, la, la amistad Es una verdadera amistad Una amistad troll Ahí, ahí, ahí Esperamos que, espero que cambiar las palabras sea suficiente como para que YouTube no me censure Ay Dios Vamos a mandar esto acá, muy bien Sí, como que realmente, ni siquiera sé por qué me estoy esforzando mucho en esta guerra, va a ser súper easy A ver, hablando de eso, ¿cómo vamos con esto? O sea, vamos a ganar rápido Vamos a, acá, todavía sigamos peleándole esto a los hermanos Eh, oh, Finlandia ¿Finlandia es independiente? No Bueno, sigamos con esto, vamos a matar esto acá Esto era una montaña, ¿no? Eh, no, a ver, no es muy bueno Uh, Netherlands y Brasil otra vez Muy bien O por cierto, sí, me olvide chicos, podemos crear el canal de Suez Eh, vamos a apretar este botón Tú, tú, tú Vamos a pagar un millón, obviamente No estoy loco Eh, y vamos a empezar a, vamos a hacer con cosas militares Espero que esto, a ver No, no perdí nada, muy bien Eh, vamos a mandar esto acá ¿Puedo añadir algo? No Todavía Eh, miren, los alemanes están pidiendo reparaciones Muy bien Por mí bien, no, no está mal Es una buena movida, supongo Eh, vamos a montar esto acá, diría yo Y vamos a Sí, bien, ganamos Eh, por cierto Croacia es todo esto de acá, ¿no? Sí, ok, es oro ¿Hay algo más de oro por acá? No, ahora Es más que esto por la provincia de oro que está acá Lo vamos a montar Por cierto, ¿quién está atacando? Eh, ah, da igual Ya aceptaron, ¿no? Sí Muy bien Ahora, la frontera se ve un poquito fea Pero tampoco está tan mal Realmente con adquirir esto la frontera se arreglaría Eh, vamos a mandar a estos caballeros aquí Vamos a, muy bien Eh, ok Vamos a invertir en Uganda Y bueno, invertir como amanteza Y vamos a apretar estos botones de organizar Más prestigio Eh, Rubber y Café Rubber Eh Rubber y Uh, sí, este es mejor Vamos a Sudán Las compañías Eh, Precious Metals Cotton Precious Metal Café Precious Metal Tato O sea, vamos a Precious Metal y Cotton Y Somalia Y bueno, ya está Muy bien Acá, la verdad Estamos yendo muy, muy bien Me sorprende lo bien que estamos yendo, la verdad Eh, oh Claro, por supuesto Vamos a abrir esto Eh, y vamos a bajar un poquitín esto No es que extraña Los bancos alemanes básicamente controlan nuestro país A este punto Ah Bueno, por lo menos en bancos alemanes No está tan mal Eh, podemos apretar esto todo No, todavía no Muy bien No, la verdad está funcionando muy, muy bien Eh, vamos a apagar eso, sí Si podemos Esto Que está Recursed Eh, pagamos esto Ahí A ver si podemos pagar las deudas Y, ahí, moden ¿Cómo vamos con la construcción del canal? Va a terminar el... Eh, bueno, sí Es un poco de tiempo Va a tardar, evidentemente Pero tampoco está tan mal Es aceptable Es una cantidad de tiempo Aceptable Eh Si, la economía está fluctuando Por el hecho de que estamos construyendo el canal Pero más allá de eso Está todo muy... Está yendo todo demasiado bien, la verdad Quiero decir Estamos aliados a un montón de países Tomamos Croacia Que es bastante bueno Eh Estamos yendo muy, muy bien Oh, ¿y esto qué es? La pregunta croata O... Ah, sí, ya sé Básicamente Esto me hace Sí, me hace liberar a Croata A Croacia Sí, evidentemente No voy a hacer esto Nunca O sea Que se fingan que soy Eh, vamos a crear más ejércitos Por cierto Porque yo ya me estoy viendo Cómo va a terminar esto Los croatas son bastante conocidos Por trolear Pregúntenle a los serbios Eh... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ahí, muy bien Y vamos ahora a Uganda 5 Muy bien Los sudaneses siguen molestando Con su califato Y todo eso Me da igual a mí Oh, ¿y esto qué es? Oh, esto es austria Hostia también Creando ahí un títer Bueno, no es un títer Pero creando ahí Unas fronteras asquerosas Enseñada Medio como que se esconden, ¿no? Porque Se camufla en el color rojo De los británicos Es como Si me camuflo No van a quitarme la colonia Oh, venen Ese prestigio Esos research points Vamos a ir a Vamos a ir a railroads Que la verdad Es medio patético Rusia Digo Rusia Alemania Eh... Oh, la gran guerra Para adquirir Alsacia y Lerena Eh... Claro A ver El verdadero problema Es evidentemente Rusia No, pero ¿saben qué? Si voy a meterme Eh, vamos, vamos, vamos ¿Qué somos? ¿Cobardes? ¿O somos El gran imperio otomano, no? O sea Técnicamente Técnicamente Somos los buenos Bueno, no Eh, pero Técnicamente Estamos en Las condiciones de ganar Y Recuerden Esto es una gran guerra Así que podría, por ejemplo Tomar Territorios de acá De... Ok, vamos a Vamos a escondernos por acá Vamos a mandar a nuestras tropas Por acá Porque no quiero que los Franceses Hagan cositas en mis colonias Que los Franceses Se distraigan Estos territorios Mientras yo tomo territorios Rusos Diría yo Sí Ok, mira Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Oh, oh Ok, bien, bien, bien Es que están movilizando Los rusos están movilizando Oh, oh, oh Ok, bueno, bueno, bueno Esto se puede solucionar Eh... Uganda Vamos, dame, dame, dame Eh... Ok, acá es donde viene el problemín Ya Vamos a... Que tenemos toda una frontera enorme Con Rusia Y no tengo intención De dejar que los... Y claro Es que ahora tengo un montón de territorio Ok, vamos a mandarlos Ustedes acá Y ustedes acá ¿Están bien? Vamos, muévanse 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 Que los rusos Si no nos van a dar Pum, pum Y no quiero que me dan Pum, pum Eh... Vamos a subir las tarifas Evidentemente Nada, tampoco tanto Animal ¡Animal! Ahí Muy bien, muy bien La economía está salvada Más o menos Eh... Ok, ok Vamos a enviar esto acá Tax efficiency Sí, excelente A ver, vamos a ver esto Ok, ya está Ya estamos ganando Ya estamos ganando Claro, a ver Uh, miren esto Yo creo que vamos a lograr ganar A ver Lograríamos ganar Si los británicos Nos ayudaran, ¿no? Eh... Railroads Ok Ahora vamos a ir Sí a un poco más de comercio Vamos a ir tal vez a esto también Que me da más Producción de Precious goods Miren, miren A los rusos Miren a los rusos Y por cierto Acá cómo vamos Bueno, todavía no mandaron tropas acá Bien Vamos a ver si los rusos Se olvidan de que este territorio existe Puede ser que lo hagan La IA La IA es la IA Aunque para hacer gusto Me veo más capaz A mí de olvidar Que el territorio existe Porque No soy la IA Lo cual significa Que no tengo ojos En dos lados Eh... Vamos a empezar Ya está Tenemos que aumentar esto al máximo Si no Y bien Ganamos, ganamos, ganamos Muy bien, muy bien Eh... Ustedes están muy lastimados No, ustedes están bien Vamos a... Vamos a pushear Ahí vamos a... Sí, ahí está bien Vamos a ver si podemos creer Acá en Uganda No, todavía no Uff Ok, vamos acá Opa, y esto es que hacen acá Ah, no Da igual Eh... Bien, 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 bien Bien Y esto lo vamos a mandar acá derecho Ahí, 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 ahí Esto acá Y esto acá Oh, miren, miren, miren Miren cómo atacan Miren cómo atacan Miren cómo atacan Ahí, bien, bien, bien Ahí, excelente Cómo vamos ganando Vamos a ganando Se me está complicado Los franceses no están Ok, bien Ok, quiero ver esto Los británicos Sí, por supuesto Los británicos no están haciendo nada Ok Tengo una pregunta A efectos prácticos Somos básicamente Somos turcos Y alemanes Versus franceses Rusos e italianos Ok, bueno Sí, no No me esperaba nada mejor La verdad Eh... Ah, no, no Está bien, está bien Este creo que ya estaba roto Estamos bien Acá estamos conquistando todo esto Esto lo mandamos acá Diría yo Está mandando tropas por acá, creo Y sí Ya empezaron Ya empezaron Uf Vamos a enviar esto acá No ¿Qué están haciendo? Claro Los alemanes Los austríacos Les dieron acceso militar Como no se me ocurrió A ver A ver A ver ¿Había necesidad de invadir Todos mis territorios acá? No, sí Obviamente lo había Pero Estos tipos No Me da igual Lo siento Kuwait Pero tengo usos más importantes Que hacer que Eh... Ok, bien Ok, vamos a optar esto acá Vamos a tener que Tomamos esta guerra La vamos perdiendo Si no me extraña Porque nuestro salido No está haciendo nada Eh... Vamos a ir a más de comercio O más de industria La verdad Da igual este punto Eh... Ok, bien Vamos a Mandar esto acá Vamos a mandar esto acá No Vamos a agarrar este acá Lo mandamos acá Ok, bien Miren Mataron todas mis tropas Las tropas acá A ver, a ver Ay, ay, ay Dios ¿Por qué juego? ¿Por qué? Ay Y claro Es que ahora ya empezó Lo feo Ahora estamos ganando No sé por qué me parece Que estamos perdiendo Ahí, bien ¿Cómo vamos con esto? Bien Ok, vamos Vamos a mandar esto acá Aquí Ok, ganamos esa batalla Excelente Vamos a mandar esto acá Apagamos Sí Las Ay, Dios ¿Cómo vamos con esto? No Ok, bueno Miren Vamos a dejar que tome los balcanes Tampoco es tan importante Vamos a salvar a estas tropas Vamos a salvar al soldado Ryan Articamente estamos ganando, ¿no? Sí Sí, estamos ganando Estamos ganando Ok Falsa alarma Falsa alarma Eh Y Acá están invadiendo algo No Muy bien Ustedes ¿Cómo van? ¿Van bien? Ok Vamos a liberar estos territorios de acá Bueno Liberar Es Ya entienden Ok ¿Cómo vamos? ¡No! Ok No podemos crear más ¡Ah! Ok, de igual ¿Cómo vamos acá? Bueno Vamos bien Vamos a mandar esto Acá diría yo Y esto Y esto lo mandamos acá Ok Bien Eh ¿Ganamos? Sí Ganamos Ok No estuvo mal Y ahora Toca La parte fea Que es Bajar todas las tarifas Ver cómo la economía Quedó totalmente Colapsada Básicamente Opa Tenemos Oh Necesitamos mucho más burócrata Ok Eso no es bueno Eh Vamos a bajar Este Porque es una monstruosia Vamos a subir un poquito Esto Switzerland Pagar esto Oh ¿Qué está pasando? Ok Vamos a ver Si podemos pagar Toda esta deuda Oh Que feo Pero bueno Ganamos totalmente la guerra No ¿Qué pasó? Ok Alemania ya existe Bien La verdad No es la gran guerra Que me esperaba Pero tampoco nos vino mal Supongo Eh Ah Regalamos prestigio Eso es algo Supongo Y también Lo más importante Supongo Que va a ser Es Haber lastimado A nuestros enemigos Y a Franz Incluido Esto lo mandamos acá Muy bien Eh Todo esto está bien Esto está bien Estas tropas están bien Ustedes están bien Sí Todo bien Todo bien Ok Ok Está bien Está bien repartida África la verdad Eh State capitalism Sí Blablabla ¿Por qué tenemos tantos minimum wage? Miren No les voy a mentir La cosa más importante Es que minimum wage Eh Como La democracia Y todo eso Como volvernos a monarquía Constitucional Que es mucho más importante La verdad Vamos a pagar la mitad De esto Ahí 6.000 Excelente Hay que pagar impuestos Hay que pagar impuestos Deuda Deuda Deudita Pagamos la deuda Ahí Muy bien Deuda es terrible Nos destroza Esto lo mandamos Acá Bien Ajá Ok ¿Cómo vamos con esto? Sí Vamos a necesitar más Más burócratas La verdad Necesitamos mucho más burócratas Vamos a poner acá Burócratas Por todos lados Si no Si no tenemos los burócratas La burocracia va a caer Y Ahí Ponemos los burócratas Estos por acá Por acá Impact Burócratas Acá Muy bien Acá Pagamos parte de la deuda Eh Ahí Muy bien Eh Ok Ganamos Dinerillos ¿Cómo bajar esto? Eh Y Parece que No Eh Nuestra economía La verdad Se lastimó bastante Por esa guerra Así que Bueno Es lo que es Pero ahí No estuvo mal No estuvo mal Una guerra bastante interesante Y Alemania Se fumó Por fin Eh Ok Vamos a Ir a por Yo haría cosas ejército No Vamos a ir a por esto Más educación Shoot them down Ok Vamos a parar Todo esto Ahí Muy bien Excelente Opa Y esto Francia ¿Qué es esto? Eh A esto me refiero Ah ¿Qué es esto? Son rebeldes ¿No? ¿Qué tipo de rebeldes? No Sabe ¿Qué? La segunda gran guerra Franceses y rusos Contra americanos Y suegos ¿Qué? ¿En serio me está diciendo Que todo esto fue para meter a Bueno Lo que vos quieras Divertite Francia Ok ¿Qué es esto? Ah Veo Austria-Hungria Está siendo desmantelada Muy bien Lógico Entendible Entendible No para Miren esto No Esperen Esto es terrible Porque ahora Rumania va a crear Mis territorios Creo que esto Nos va a convertir En una monarquía Constitucional ¿No? Vamos a ver Por favor Decime que sí Porque si eso pasa Monarquía constitucional Vamos a ver Sí, claro Les doy acceso a militar Lo que ustedes quieran Por favor No Deuda Vamos a subir esto Ahí Muy bien A ver A ver A ver Creo que esa Esa acción que tomamos Nos va a dejar Volvernos Una monarquía Constitucional ¿No? Por favor Decime que sí Si nos volvemos Constitucionales Vamos a poder aceptar Un montón de culturas Por favor En serio Está recurso No me gusta nada Que Rumania exista No me gusta nada De nada Porque van a crear Todos mis territorios Bueno Todos mis territorios Rumanos ¿No? Bastante evidente ¿No? Pero sí ¿Cuándo termina? Opa ¿Qué es esto? Ah Claro Kuwait fue conquistado Por España Me había olvidado ¿Y esto qué es? Oh Disculpa ¿Qué? Disculpa Pero creo que no perdimos Ningún territorio Me parece que el juego Me está trolleando Ese evento No me debería ocurrir Literalmente Pasó lo opuesto Y es que nosotros Ganamos territorios Ok El juego está trolleando Eh ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Troll Dándome un evento Que no me deberían dar Ah Por ahí Yo creo que Pude haber ocurrido Porque como los O puede ser eso Ok Vamos a ver Acá Si tenemos esto Tal vez nos volvemos Constitucionales Por favor Necesitamos Necesitamos mucho Especialmente ahora Que ocurre ese evento Negativo Por cierto ¿Qué tendríamos Que investigar Luego de esto? Tal vez algo De por acá O de por acá Vamos a ir a por esto Ahí está bien Moral Vamos a pagar Eso sí Suecia quiere Una alianza Muy bien Vamos a bajar Un poco esto O más prestigio Sí Vamos a pagar Todo lo que podamos Muchos Muchos Mucha deuda Esto es feo Esto es muy feo Vamos a ver Si podemos pagar esto La deuda Es Demasiada Pero bueno Enseguida Una gran guerra Es así que son molestas No entiendo Es que Lo por hecho Es que fue una gran guerra Que ocurrió Por lo que no tendría Que ocurrir Ah da igual Da igual No No nos podemos permitir Gastar dinero Cuando tenemos todo esto Disculpa ¿Por qué estás peleando Contra España? Ah Claro España Se fue Modo suicida Como Podría No haberme dado cuenta España Queriendo suicidarse Básicamente Ok Bien Esto lo ponemos Acá Me está molestando Bastante Que Hemos tenido Tantos programas De economía Pero bueno Creo que ahora Se está arreglando Bueno A ver Parece que Hasta que no En serio Me vas a decir Que tengo que ir Hasta Secret Ballots Para poder Ganar Todo lo que es Ah como se dice Para poder tener Monarquía Constitucional Por favor Te estoy pidiendo Un poco De constitucionalismo Es literalmente Lo único Que pido Por cierto Esto iba a terminar En el Uno Ok No falta mucho ¿Y tal Hay que irnos Alianza? La hora Sí Está A pesar que No es una buena idea Pero la verdad Viendo eso No Vamos a ir A por industria Obviamente Y ¿Cómo vamos con esto? Ok Bien Vamos bien Con la deuda Más o menos Podríamos ir Peor la verdad Ok Vamos a apagar esto Ahí Y ahora vamos a apretar Un botón Muy especial Que es Nunca En serio ¿Cómo están molestando ahí? Ahí pidiéndome Oh quiero libertad Queremos independencia Bla 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 Váyanse de acá Váyanse De acá Salgan de acá Dejen de molestar Acá la única gente Que se va del imperio Son los que salen En bolsas de cadáveres Ok Espero que YouTube No me Espero que YouTube No se enoje por eso Oh sí Marqués constitucional Y al fin Somos un imperio benigno Bueno benigno entre comillas ¿No? Pero Por lo menos vamos a tener Culturas más Más culturas aceptadas O Y la verdad es que esto es buenísimo Ahora sí Y ahora podemos empezar a aceptar Estas lugares como culturas Bien Estados Y como pueden ver Miren esto Miren esto La verdad Estamos ganando mucho más dinero La holy city Eh ¿No habíamos ya apretado esto? Ah Bien Expedición Miren Yo creo que ya estamos Ya creo que podemos ir bajando a esto ¿No? Muy bien Sí Lo logramos Oh Encima Rusia Encima Ah Dios Los rumanos En serio Pregunta ¿En serio solamente rumanía contra? Excelente ¿Cómo vamos con la deuda? Vamos a crear más ejércitos Por cierto Ahí Uno y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vamos con Uno Dos Tres Cuatro Ahí Y por cierto Ya podríamos empezar a prepararnos para ir a la guerra con Francia ¿Eh? ¿Cuándo terminaba nuestra paz? En el cuatro Sí Bueno todavía no Pero no estamos tan lejos Ah y Austria Por cierto No Todavía falta Todavía Y esta Este botón Ah sí Este botón Hace que La gente no esté tan enojada Muy bien Hablando de eso ¿Cómo vamos con? Oh vamos bien Muy bien Muy bien Ya tenemos Oh es que me pone muy feliz Tener tantas culturas aceptadas Chicos Al fin Nuestro imperio es más o menos funcional Porque antes Oh Eso es Es una locura Lo mucho que va a cambiar estas cosas Ya tenemos Un buen nivel de litras Sí Bueno a ver Es un buen nivel de litras Y dice por lo menos un poco mejor ¿No? Y Rusia Digo Rusia Oh miren Ah Ahí Miren Luxemburgo Es alemana Interesante Excelente Rumania Bueno No sé que dice esperar Rumania La verdad Porque Apenas tiene misión de personas Mientras que los Rusos tienen Ay 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 Sí Fue medio cursor Fue como algo bastante suicida Pero bueno Eh Oh por cierto Quiero ver algo No Esto no quería ver Quería ver Cómo vamos con infraestructura Sí Veo No No me gusta Lo voy a arreglar Detrás de cámara Oh esto lo podemos hacer Vamos a hacer un estado Bien Oh Si Estamos viviendo un montón De nuestros cores estados Bien Vamos a ir a por esto Y acá por ejemplo Acá sí Un estado Oh Muy bien Somos libres Gloria para el imperio otomano Oh tenemos el canal de Suez ahora Yeah Y la expedición en el golfo árabe Que hace esto Donde está Donde está Eh Y esto que me hace Oh voy a ganar cores En Katif Fuhab Y Kuwait Ah Eh Era Creo que dentro De Kutif Fuhab Y Kuwait Oh Interesante Voy a ganar cores En todos estos territorios Me da 5 de infamia Ok voy a esperar un poquito Oh chicos Por cierto Me olvidé de anunciarlo A la mitad del video Pero bueno Acaba de servir Supongo Chicos Si les interesan Las partidas multijugador Eventos En mi canal O ese tipo de cosas Les diría Que se metan a mi canal Porque Digo Se metan a mi A mi canal Ya está en mi canal Les diría que se metan A mi Discord Porque ahí es donde Cuando haga este tipo de cosas Las voy a Anunciar Así que si Si les interesa este tipo de cosas Se les diría que se metan A mi Discord Ahí Eh Nuestras Si obviamente Muy bien Miren esto Entonces sube chicos Somos Miren esta preciosidad Ahora si Y encima es un core Bueno Actualmente siempre se vuelve Core Cuando haces el canal Pero bueno Entiendan a lo que me refiero Ahora si chicos Ahora si No nos va a parar nadie Brasil Que te paso Por que sos comunista Que te hicieron Decime que país Te humillo Si un poco Un poco Cursor Hubo encima Los italianos Siendo a liberar A los Bueno si Efectivamente A Austria No le queda mucho De vida La verdad Creo que lo próximo Va a ser Ir a la guerra Para conquistar Que territorios Tenían oro Acá por cierto Si Voy a ir a la guerra Para conquistar Croacia No esperas Ya tengo esto Friuli No Pero esto No se si podré Conquistar esto Están yendo a la guerra Para conquistar Que era Friuli Pero donde está Friuli Friuli es Esto No Donde es No se La verdad Ok Un momento Voy a ver Donde tienen cores Los italianos Italianos Ah Ok Acá Solamente tienen cores Acá Claro Ok Muy bien chicos Ya se nos acabó el tiempo La verdad Que fue una muy buena partida Así que Bueno Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Dejen un comentario Compartan el video Síganme en mis redes sociales En el twitter Entren a mi discord Para Ya les dije el por qué Entren en el discord De la confederación victoria Donde estoy yo Y otros youtubers Que suben Victoria 2 Y otros juegos de paradox Y Por último Nos vemos en el próximo episodio Chicos Adiós Adiós